Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como habéis visto en el título de hoy, hoy traigo un vídeo muy fresco con muchas cosas, con muchas novedades que por un lado vamos a ver los favoritos de junio y por otro lado tenemos un super mega sorteo que estaba deseando poder organizarlo pero es que no he tenido tiempo pero el día ha llegado y tenemos sorteo por fin de muchas cositas de NYX y espero que os guste muchísimo y nada, que participéis, que os esperéis al final del vídeo que es donde os explico todo lo que tenéis que hacer para participar pero antes vamos con los favoritos de junio Bueno chicas, voy a comenzar por más que un favorito, un descubrimiento de junio ya casi finales, pero bueno, es que lo he probado en estos últimos días y quería hablaros porque muchas me habéis preguntado que, bueno, que si podía comentar mi opinión sobre el sistema de depilación en casa de luz pulsada yo os pregunté por Instagram que si alguna me podía dar recomendaciones y demás y la verdad es que fuisteis muchas las que me hablasteis del sistema y también otras tantas que me comentabais que queríais saber mi opinión cuando probara el producto tengo que deciros que hace unos días lo probé prácticamente casi en todo el cuerpo tanto en el labio superior como en las hilas, en la zona del bikini y en las piernas y todavía no he visto resultados pero a priori tengo que deciros que lo que más me preocupaba o me llamaba la atención era el tema del dolor no sabía si iba a doler mucho o poco las primeras pulsaciones sobre la piel son un poco pues eso, como de acostumbrarte a que es básicamente como cuando empiezas a hacerte la cera por primera vez que parece que eso duele muchísimo pero cuando te vas acostumbrando en realidad son tirones que no duele pues con esto pasa un poco lo mismo hasta que te acostumbras a que realmente eso no duele que es más calor que otra cosa pues es un poco así yo tengo que decir que no es nada doloroso es más bien la sensación de calor sobre la piel pero es una sensación muy leve y eso es lo que ahora mismo puedo destacar del sistema que es un sistema muy limpio nada doloroso y a mí me ha resultado muy rápido así que bueno, eso es lo que puedo destacar por ahora y bueno, pues enseñaros un poquito finalmente por qué modelo me he decidido que es este maletín de aquí es el sistema Elite de Remington el modelo es IPL6750 y bueno, viene tal que así os voy a abrir el maletín la verdad es que el tema del maletín me gusta bastante porque no sé, se hace... es bastante compacto y va todo protegido dentro por si quieres llevarlo a alguna parte que yo creo que no es una cosa para llevarte de viaje ni nada de eso pero bueno, no sé si quieres trasladarlo o prestarlo a alguien lo que es el maletín está súper bien y es súper compacto y súper rígido bueno, pues una vez que lo abrimos tenemos así la máquina otra de las cosas que tengo que destacar de este modelo de Remington es que finalmente me decidí por él porque lo que es la lámpara que tiene aquí pues es infinita es decir, normalmente estos aparatos suelen tener dos años de vida pues en esos dos años de vida los disparos son ilimitados y Remington te garantiza esos disparos en el caso de que, bueno, tuviera... hubieras usado mucho el producto y la lámpara se fundiera Remington te proporcionaría otra lámpara para que pudieras seguir utilizándola dentro de esos dos años y además si te metes en su página web y registras el producto te dan un año más para ampliar la garantía y por tanto si en ese año extra se te fundiera la lámpara pues te darían otra la verdad es que a priori estoy muy contenta se me hace muy manejable esto cuando lo apoyas en la piel emite un sonido y ese sonido significa que ya está lista para utilizar y más bien que está bien colocada sobre la piel y ya solo tendrías que pulsar en el botoncito este y vas emitiendo pulsaciones sobre la piel ya todo esto os lo comentaré más tranquilamente en un vídeo pero quiero empezar a ver resultados para daros un poquito más de información al respecto y bueno, hoy simplemente quería enseñaros el producto esto viene así tiene como una base y bueno, pues tiene aquí el botón para aumentar las intensidades de las pulsaciones y aquí tiene un detector de la milanina de la piel que lo pones sobre tu piel es decir, harías así y ya él te equilibra la máquina para que puedas empezar a utilizarla y luego, otra de las cosas por la que también me decidí por este producto es que tiene tres cabezales tanto el que tiene puesto ahora mismo que es el de las piernas que la ventana es un poquito más grande y luego trae dos lámparas más que uno de ellos es para la zona del bikini que es un poquito más estrecho y más alargado para que se adapte mejor a la zona y luego tiene el otro que es para el rostro que especifican claramente que es rostro femenino no es para la barba masculina y bueno, pues tiene el cabezal un poco más diseñado para proteger la zona de los ojos y solo se puede utilizar a partir de es decir, de la mitad inferior de los pómulos hacia abajo y bueno, pues esto yo lo he utilizado también en la zona del labio superior y estoy deseando ver resultados porque para mí la cera era un horror absoluto y bueno, deciros que hasta el momento estoy muy contenta la he usado solo una vez pero lo que ha sido el proceso la primera sesión la verdad es que es súper cómodo súper rápido y nada doloroso así que por esa parte queda recomendada solo queda esperar para ver resultados bueno, y descubrimientos aparte, ahora sí que vamos con los favoritos del mes de junio que tengo que deciros que este mes solo os voy a hablar de maquillaje y a pesar de que me he maquillado poco todo lo que os voy a enseñar ha sido como que me ha dado la vida con estos calores de muerte y me han ayudado sobre todo son productos que me han ayudado a aguantar bastante más tiempo con la calor que hacía así que bueno, pues la mayoría son un poco para eso a prueba de calor dejadnoslo así el súper favoritísimo del mes de junio ha sido la base infalible de L'Oreal la verdad es que es una base buenísima yo estoy utilizando ahora mismo el tono 23 y me va súper bien y deciros que es la única que me aguanta impecable al menos 5 o 6 horas y no sé, yo me pongo otras y a la hora como muy poco ya tengo brillos y esta es que me lo aguanta súper súper bien o sea, es que ahora mismo no puedo utilizar otra base que no sea esta porque me está salvando la vida con estos calores y, 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 y quiero hablaros de un truquito que estoy haciendo para que me aguante un poco más y la verdad es que me está gustando muchísimo y es que mezclo la base de maquillaje con los Banana Dream de W7 y me está gustando mucho el resultado eso es verdad es decir, tienes que echar muy poca cantidad de producto porque si no la base es como que se cuartea y no se asienta bien pero si encuentras la medida exacta es que es lo más a mí me está gustando muchísimo y, no sé están siendo un básico en mis favoritos del verano prácticamente más cosas para que el maquillaje aguante muchísimo y en este caso el maquillaje de ojos creo que ya lo sabéis por activa y por pasiva porque lo he sacado en todas partes para mí el Jumbo de NYX en el tono Milk el 604 es uno de mis hiper favoritísimos tengo el Jumbo negro y tengo un Jumbo dorado también pero es que la fórmula del tono blanco es inmejorable o sea, es perfecta te pones un poco lo difuminas con la yema de los dedos y se queda estupendamente bien es que no sé y aguanta todo lo que le pongas encima eternidades también tengo que deciros que ahora en el verano sí, por ejemplo el blanco lo utilizo también mucho para potenciar sobre todo mucho el color de las sombras pero si no tengo intención de potenciar en exceso la sombra porque ya la sombra de por sí es bastante pigmentada o incluso es metálica no le hace falta potenciar su color también estoy utilizando como base la Creme Shadow Morning Glory de NABLA y también me gusta muchísimo es un tono piel que sirve también de prebase y no sé ambas me gusta muchísimo la fórmula y hacen que mis maquillajes de ojos con estas calores duren eternidades así que ambos quedan muy recomendados más cosas como os he comentado antes con la base y la mezcla de polvos aún así yo siempre tengo que poner un poquito de polvos al terminar el maquillaje y este de NYX el Non Filter ya os lo enseñé en los favoritos del mes pasado pero es que este mes vuelve a estar porque es que no he parado de utilizarlo así que bueno lo vuelvo a sacar para que veáis que es que me está encantando estoy utilizando el tono Medium Olive que me va perfecto y no sé es que me gusta mucho porque el resultado no es nada cartonado deja la piel matizada pero con un puntito así como de piel saludable no llega a ser glow pero no sé como así como una piel saludable y no sé es que me encanta me gusta muchísimo y si alguna lo está probando por favor que deje en los comentarios su opinión porque es que a mí me está fascinando en cuanto a máscara de pestañas ya he cambiado un poco me apetecía cambiar y ahora estoy probando la Volume Million Lasers de de L'Oreal es la Extra Black y la verdad es que me gusta mucho el gupillón yo soy fiel a los gupillones de silicona y este pues lo es el gupillón es algo flexible diría un poco demasiado flexible y es algo que no me gusta pero el resultado de las pestañas es muy bueno de hecho lo llevo ahora y la verdad es que define muy bien no deja para nada grumos deja las pestañas súper peinaditas y abiertas en abanico que es lo que a mí me gusta en cuanto a colorete iluminador bueno voy a destacar como una pareja que me está encantando muchísimo y es que bueno llega el verano y los tonos corales en las mejillas me encantan entonces como no podía ser de otra manera estoy utilizando mucho este bueno he utilizado mucho y voy a seguir utilizándolo el tono coralia de los coloretes de nabla me parece un tono precioso es pues eso es como un coralito con unos destellos muy sutiles así como satinados en tono melocotón precioso y me encanta combinarlo con el iluminador duocromate en el tono sintética de NYX que tenía muchísimas ganas de hecho tengo muchas ganas de hacerme con la colección completa porque sé que voy a utilizarlo un montón pero este es el primero que ha llegado a mi vida y la verdad es que tiene un tono precioso es que queda súper sutil en las mejillas sobre todo en la parte superior del pómulo hoy lo llevo puesto y es que el tono es increíble yo pensaba que iba a ser mucho más pigmentado que iba a tener que tener muchísimo cuidado a la hora de aplicarlo pero para nada o sea se difumina perfectamente y deja un brillito muy sutil pero precioso muy bonito en cuanto a labios me gustaría deciros que he innovado muchísimo pero no no sé qué me pasa pero no puedo salir de mi zona de confort que son los lingeries y en concreto dos tonos que son los que ahora te puedo destacar de toda la gama del lingerie que son 24 tonos pues yo tengo dos favoritísimos por un lado el tono 12 que es el Exotic el famoso Exotic que es precioso es como como un rosa palo amarronado preciosísimo que favorece un montón los labios y por otro lado tengo que destacar el tono Seduction que es el número 17 y es como en la misma gama del Exotic pero este es más anaranjado y este es más tirando a rosa ambos los utilizo hasta la saciedad y cuando tengo que llevarme algún pintalabios en el bolso pues son algunos de estos dos o incluso los dos van al neceser de viaje porque es que digo no sé qué color me llevo digo esto es a cierto seguro así que no ha habido cambios en cuanto a los ojos tengo que destacar una paletita que me he hecho de 6 de hecho es de nabla completa porque tiene unos tonos duocroma es que estoy como muy duocromo y me he hecho con estos tonos me parecen preciosos y ahora con el sol el verano y demás que la piel tenga así como un juego de luces me parece precioso y estas sombras tengo que destacarlas por ejemplo Nectaring que es un naranja Nectarina precioso y este citro no es que sea bueno el Zoe tampoco es duocromo pero tienen un brillo especial son preciosas por ejemplo Zoe la llevo ahora en el Lagriman y queda precioso y por ejemplo tengo también Pegasus que me parece una sombra preciosa Madre Perla queda muy bonita sobre labiales rosas queda preciosa luego Absinthe sí Absinthe es una sombra súper súper especial y no sé me ha encantado esta gama de colores que estoy utilizando también muchísimo ahora y queda muy recomendada y para finalizar quiero enseñaros un perfumito que es amor del bueno es decir es de esos perfumes que son súper especiales que si alguien pasa con ese aroma es como que te quedas así como oh Dios mío qué olor tan especial y tan bueno ¿no? tengo que destacar esta fragancia de Rituals es de Orient y la verdad es que es un perfume súper especial también tengo que deciros que es un perfume con mucho carácter que huele a madera que huele a cedro que tiene mezclas de vainilla es decir es bastante intenso pero súper especial así que si tenéis oportunidad de pasar por una tienda Rituals y olerlo y luego venís y me comentáis qué os parece porque es que es una maravilla es decir es un olor súper especial súper característico es muy muy especial yo fui a olerlo y me enamoré y no no he podido evitar tener este frasquito precioso bueno chicas y ahora sí que sí vamos a lo que sé que os morís de ganas por ver y es que voy a sortear dos lotes de productos de cosmética o sea de maquillaje de la marca NYX tenía reservados sus productos para sortearlos pero es que no tenía tiempo de ponerme a organizar el sorteo pero ese momento ya ha llegado así que voy a coger mi chuletilla y os voy a decir qué es lo que tenéis que hacer para ganar uno de estos dos sorteos que voy a a sortear tanto en el canal de YouTube como en mi cuenta de Instagram es decir un lote para mi canal de YouTube y otro lote voy a sortear en mi perfil de Instagram y y atención esto es lo que tenéis que hacer para ganar uno de estos dos lotes para ganar un lote de maquillaje por el canal de YouTube tienes que hacer lo siguiente estar suscrito a mi canal de YouTube en la cajita de información tienes el enlace directo para darle a suscribirte dejar un comentario hiper molongui en este vídeo justo aquí debajo y por supuesto darle a like al vídeo este que estáis viendo ahora si quieres saber qué es lo que contiene este lote de productos de maquillaje en la cajita de información vas a tener un enlace donde vas a poder ver qué productos y qué tonos componen este lote la resolución del sorteo será el 18 de julio a las 6 y media de la tarde y será público el día 19 de julio por la mañana no tengo una hora exacta pero cuando el vídeo se haya subido estará público por la mañana en el canal de YouTube el 19 de julio y sacaré el ganador con la aplicación de resultados aleatorios de sandracires.com que bueno pues según vuestros comentarios yo voy a pegarlos en esa página y esa página aleatoriamente me va a dar un ganador si por el contrario prefieres participar en mi cuenta de Instagram lo que tienes que hacer es lo siguiente por supuesto seguir mi perfil de Instagram que es arroba bichito with love mencionar a tres amigos justo en esa foto de Instagram donde va a aparecer una foto preciosísima con los productos del lote y pondrá sorteo y por supuesto darle a like a la fotografía igualmente la resolución del sorteo será a la misma hora el 18 de julio a las 6 y media de la tarde y los resultados serán públicos el 19 de julio por la mañana en mi canal de YouTube y bueno también lo dejaré en el perfil de Instagram por supuesto ni que decir tiene que os voy a dejar que podáis participar en ambos sitios para tener un poquito más de posibilidades y bueno pues nada deciros que el sorteo comienza hoy 5 de julio y que pues eso que acaba el 18 de julio a las 6 y media de la tarde y si crees que se te ha escapado algún dato o alguna cosa todo 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 va a estar detallado en la cajita de información para que pues participes se lo comentes a tus amigas y lo publiques por todas partes porque me haría muchísima ilusión enviaros un paquetito con todo el amor de mi corazón a una de vosotras y bueno pues esta es mi manera de agradeceros que estéis ahí constantemente y que me des tanto amor todos los días nada más chicas que os mando un beso gigantesco y que nada que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao